Durante esta semana organizamos el Conversatorio Educación Diferente, un espacio de reflexión que convocó a varias autoridades de instituciones que rigen la educación superior, entre ellos Cenecit, CARSIS, CED y el Observatorio Ciudadano de Educación, en donde se planteó la importancia de la formación técnica y tecnológica. El evento se realizó en el Centro Cultural Metropolitano, tuvimos aforo lleno y la presencia de invitados de alto nivel como representantes del CONADIS, Comité Paralímpico Ecuatoriano y delegaciones de colegios emblemáticos de la capital. Participamos en la Feria Universidades e Institutos en Unidad Educativa Juan Montalvo. Celebramos este 13 de abril, el Día del Maestro Ecuatoriano. Reiteramos un fraterno saludo a nuestra planta docente por un gran trabajo que realiza a diario. Visitamos a varios emprendedores del noroccidente de Pichincha que son o fueron parte de nuestra institución. Empezamos el proceso de matriculación para todas las tecnologías superiores. Les recordamos que ofrecemos el 10% de descuento a todos los estudiantes que cancelen la totalidad del semestre por depósito o transferencia durante el periodo de matrículas ordinarias. La fecha máxima para validar el pago es de 26 de abril. ¡Gracias!